¿Qué es el programa ATP? 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 Sí, decime. ¿Qué país funciona bajo estos parámetros? Por lo menos en Latinoamérica. No, digo, en Latinoamérica los casos paradigmáticos que ellos plantean, bueno, son países, digo, como Paraguay, Paraguay tiene una desregulación muy fuerte y cobra impuestos, digo, ahí hay una discusión porque hay diferentes fuentes y salió hace poco una nota, digamos, interesante en la Nación que planteaba que cobraba a todo, digo, a valor agregado, impuestos a las ganancias, una alícuota máxima del 10%, por ejemplo, Paraguay, pero hay un consenso a nivel internacional de que ciertas, por ejemplo, impuestos a las ganancias, el mínimo debe ser 15%, bueno, en cualquier medida, el ejemplo que ponen es, por ejemplo, Paraguay, nosotros vemos Paraguay, digamos, tiene una cierta estabilidad macroeconómica, una inflación baja, pero, digo, hay un nivel de desigualdad total, los ricos son cada vez más ricos y los pobres no tienen en perspectiva de futuro, lo mismo Perú, digo, si uno ve Perú, las ciudades peruanas, tienen, digamos, una heterogeneidad en términos, digamos, de sus dos clases sociales muy marcada, ¿no? Esos son, digamos, los países emblema que en general, bueno, en este caso la libertad avanza, en su momento parte de puntos por el cambio, planteaban como en el norte a seguir. Ahora, si vos, digamos, si nos ponemos a ver los países en donde el presidente plantea que nos va a llevar en 30 o 35 años como Alemania, Francia o Estados Unidos, esto no sucede, digo, yo los invito a buscar cualquier nota periodística sobre las regulaciones a los supermercados, particularmente en Francia. Francia le regula, por ejemplo, a Carrefour sus márgenes de ganancia, pero de forma notable. Lo mismo sucede en Estados Unidos, el caso de Trump, ¿no? Pero se escuchaba hablar de esta cuestión del sesgo tan anti-industria y tan poco proteccionista por parte del gobierno actual. Bueno, si nos comparamos con Estados Unidos, el mismo Trump fue increíblemente proteccionista con su lema Buy American First. Guido, digo, generó muchas medidas proteccionistas, por ejemplo, para que no se puedan instalar, digo, empresas de telecomunicaciones chinas en Estados Unidos. Guido, Guido, disculpame, Rodrigo, te saluda, ¿cómo estás? Es interesante lo que estás planteando, porque, dijo, mis aliados en la geopolítica son Estados Unidos e Israel. Vos estás hablando que la persona que es a la derecha del Tea Party en Estados Unidos, en la Perla Yankee, que estamos hablando de Donald Trump, hizo hiperproteccionismo e incluso, te agrego a lo que vos decías, digamos, generó toda una política de presión a que las automotrices, por ejemplo, como General Motors, dejen de fabricar o ensamblar en México o Brasil. Digo, vengan todas las inversiones que están en otros lugares del mundo, estamos hablando de General Motors, una multinacional, un elefante, un elefante, más que un elefante, los obligó a decir que vuelvan las inversiones a Estados Unidos, estamos hablando de el mundo, cada vez se cierra más, la Unión Europea también hizo muchísimo proteccionismo, los, a ver, los Emiratos Árabes, o sea, los países, digamos, de la OPEP, hicieron proteccionismo, y Argentina va hacia un lado contrario. Digo, ¿qué paradigma esto? Y aquí vengo con algo mucho más superior que excede la economía y quiero tu opinión. ¿Estudiaste el caso Fujimori en Perú? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Estudiaste el caso Fujimori en Perú? ¿Lo que fue? Justamente ante tantas negativas, ¿qué es lo que quiso hacer? ¿Qué es lo que hizo, mejor dicho? Para serte sincero, no lo tengo del todo presente. Sé que gobernó prácticamente, digamos, sin el Congreso. Pero no, en términos económicos, no quiero hablar más de lo que sé. Me queda pendiente para... Disolvió, disolvió el Congreso, disolvió el Congreso y disolvió el Poder Judicial y todas las instituciones que le podían generar obstáculos. Es interesante estudiar el proceso de Fujimori con los matices que tiene justamente y cotejarlo, digamos, con el modelo Milley. Sí, absolutamente. Y volviendo a lo que decías, el caso paradigmático de Estados Unidos, que, digamos, son los países a los que aspira llegar el presidente, es interesante ver cómo se concatena, más allá del cambio de que primero gobernaron los republicanos con Trump, ahora gobiernan los demócratas con Biden, la cuestión del proteccionismo, ¿no? Y insisto, digo, el mundo realmente cambió. No estamos en la de acá desde el 90. Esto, digo, no es poscaída del mundo de Berlín, no es el concienso de Washington. Hay un reverdecer de la política industrial en el marco de la transición energética que está generando, por ejemplo, en Estados Unidos, grandes paquetes de incentivos, por un lado, de incentivos a la industrialización y de proteccionismo, para que, por ejemplo, las empresas que industrializan el carbonato de litio para producir material activo, para producir baterías que se usan tanto en la electromovilidad como en las baterías para almacenar energía, a partir de las energías renovables que son estacionarias, bueno, están con la ley de la reducción de la inflación, el AIRA, como se llama, están haciendo que fábricas que estaban emplazadas en el sudeste asiático, en China, sobre todo en China, vuelvan a los Estados Unidos. Del mismo modo, la Unión Europea, con lo que se conoce como el Green New Deal, están en un cambio de paradigma total en donde realmente están apostando a la industrialización, porque, en definitiva, es lo que genera, bueno, puestos de trabajo de calidad. Mira, a diferencia de lo que vemos, por ejemplo, en la ley Omnibus, que está planteando mi ley, que es paradójico, mi ley dijo que se cortaba un brazo antes de subir impuestos. Bueno, avísenle que se lo vaya cortando, porque, digo, sube retenciones y lleva a 15% las retenciones a todos los productos manufactureros. Hasta el día de hoy, por ejemplo, las materias primas e insumos básicos industriales tenían 4,5% de derechos de exportación. Insumos elaborados 3% y bienes finales 0%. Lo pretende elevar todo al 15%. Lo mismo si agrego valor a la soja, si hago harina de soja o aceite de soja, que hoy tiene una retención del 31%, a diferencia del poroto de soja, que tiene un 33%, justamente para incentivar la industrialización, bueno, lo lleva también al 33%. Hay claramente un sesgo antiindustrial y antiexportador. Y además, es paradójico, bueno, no es paradójico, es su marco teórico, porque, digo, suben impuestos por un lado, pero por el otro lado plantean una baja en bienes personales, ¿no? Hoy la alícuota de bienes personales es 1,75 y quieren llevarla a 0,5 en 2027. Bueno, claramente hay un sesgo antiindustria y un sesgo antiexportador que va a contramano del mundo. Guido, ¿cómo estás? Buenas tardes. María Luisa Lely te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Luisa? Yo quisiera, recién hacías mención a la década del 90 y que en aquel momento la caída del buro de Berlín cambió la política mundial y la economía mundial también. Sin embargo, hay algunas cuestiones de este programa libertario que tienen un anclaje muy fuerte en la década menemista y hasta uno podría encontrarla en aquella otra política económica de Martínez Dios durante la dictadura militar iniciada en 1976. Sobre todo por el achicamiento del Estado, el ajuste y quiénes pagan justamente este ajuste. ¿Considerás que se puede hacer alguna suerte de linaje desde aquella política de la dictadura pasando por el menemismo y ahora esta característica libertaria que toma el achicamiento del Estado? Sí, absolutamente. Yo no dejaría de lado el ciclo de valorización financiera que fue el gobierno de Juntos por el Cambio. Digo, si bien fue un poco menos brutal, por ejemplo, la devaluación inicial que hizo el gobierno de Mauricio Macri, recordemos un 60% contra este 118% de la libertad avanza, me parece que es otro mojón de los ciclos de valorización financiera en donde se pone al capital financiero por encima del capital productivo. Recordemos, bueno, las declaraciones del secretario de industria del macrismo en su momento que les planteaba que se tenían que reconvertir esos sectores a sectores importadores porque la Argentina no podía ser competitiva, desconociendo las capacidades instaladas, industriales que tiene hoy la Argentina en grandes rubros. Por ejemplo, la metalmecánica, la petroquímica, todo lo que tiene que ver alrededor del complejo sojero. Tenemos, digamos, la maquinaria agrícola, todo el cordón de Rosario, San Lorenzo. Bueno, hay claramente un sesgo antiindustrial y se puede identificar una similitud notable con el programa económico de Martínez de Hoz, que vale aclarar que no bajó la inflación. Si ustedes, os invito a buscar los niveles de inflación de los años posteriores al 1976, y todos los años de la dictadura son con inflación de tres dígitos. El menemismo, a partir de la convertibilidad y, bueno, la venta de las joyas de la abuela, como se conoce, y hacerse de dólares frescos y el contexto global que les permitía un financiamiento externo, un flujo de financiamiento externo que hoy no tenemos constante, logró, digamos, sostener baja la inflación, pero con costos en términos de desocupación altísimos. Y tenemos que mirar la película completa, que es que la década del 90 termina en el estallido de 2001, con casi un cuarto de la población desocupada y 39 personas fallecidas en el sepático de diciembre. Guido, te agradecemos mucho tu tiempo, y desde ya que volveremos a hablar en algún otro momento, porque son innumerable cantidad de artículos... Permitíme, Sergio, quiero compartir un ping-pong rapidito, no más de dos minutos, Guido, te pido de tu tiempo. La Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, es una de las empresas que se van a privatizar. Aerolíneas Argentina, Sociedad Anónima, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, acá vienen todos los satélites de ARSAT, Aguas y Saneamientos Argentinos, Sociedad Anónima, Banco, escuchen bien, Banco de la Nación Argentina. Eso es increíble. Banco, el Vice, el Banco de Inversión y Comercio Exterior, La Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, que esto tiene que ver justamente con la política de Estados de Medios Públicos. Corredores Viales, Sociedad Anónima. Rutas. Correo Oficial de la República Argentina. Otra forma de comunicación. Construcción de Viviendas para la Armada Argentina. Diosic Tech, que no lo conozco, quizás vos lo conozcas, Guido. Educ.ar... Pero escuchá esto porque es una paradoja, ¿no? Porque está Patricia Burrich dentro del gabinete de Miley, ¿no? Y que fue parte del gabinete de la Rúa. Una de las cosas que creó uno de los hijos bobos de la Rúa. Uno de los hijos bobos de la Rúa, que uno era Antonito y el otro era... No recuerdo bien. No me acuerdo. Pero el círculo rojo era Antonito. Bueno, el grupo Sushi creó esto. Educ.ar... No, punto A. Educ.ar, Sociedad del Estado. Que es una plataforma educativa de contenidos educativos. O sea, que se le fue dando una... O sea, modificando su matriz de operatividad desde el 2004. Porque antes fuera... era un desastre. Empresas argentinas de navegación aérea. Energía argentina. Energía argentina. Aquí me viene la pregunta. ¿Cómo va a ser las empresas provinciales? ¿Cómo va a ser el caso de las empresas provinciales? Fábrica argentina de aviones, brigadier, perdón, San Martín, Sociedad Anónima. Fabricaciones militares. También se va a privatizar. Ferrocarriles argentinos. Otra vez. Innovaciones tecnológicas agropecuarias. Intercambio. Perdón, intercargo. Nación Bursátil. Pelegrini, Sociedad Anónima. Nación Reaseguros. Nación Seguros de Retiro. Nación Servicio, Sociedad Anónima. Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Playas Ferroviarias de Buenos Aires. Polo Tecnológico Constituyentes. Radio Universidad Nacional del Litoral. Nos toca a los santafesinos. Radio y Televisión Argentina. Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba. Talleres Navales Darce en la Norte. ITELAM. Desarrollo del Capital Humano Ferroviario ZAPEM. Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Administración de Infraestructuras Ferroviarias del Estado. Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado. Vínculo Espacial. Por esto lo del espacio aéreo, ¿no? La ley del espacio aéreo. Vínculo Espacial Nueva Generación Sociedad Anónima. Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresas del Estado. Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio. YPF Sociedad Anónima. Todo esto hoy lo hablé con un economista prestigioso a nivel nacional. Me dijo, Rodrigo, esto no son más de 15.000 millones de dólares de privatización. Él quiere reservas por 45.000. ¿Cómo va a conseguir el resto? Te lo pregunto como economista, Guido. No sé si me escuchaste, Guido. Perdón, no te escuché la pregunta. Perdón. Esto significa 15.000 millones de dólares, según el economista que yo tengo de consulta constante. Y digo, mi ley se propuso tener reservas por 45.000 millones de dólares. ¿Cómo consigue el resto? Mucho mal. Lo que entiendo es que, digo, las 41 empresas que nombraste, o gran parte de las que nombraste, que son las que pretenden privatizar, representarían alrededor de 15.000 millones de dólares. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Bien. Bueno, sí, habría que ver que... Sí, digo, yo espero que esté a la altura de las circunstancias el Congreso de la Nación y esta ley no prospere. Digo, pero hay que ser cuidadosos también con esos números. Esta ley va a despertar una litigiosidad impresionante. Y yo no sé hasta qué punto los inversionistas van a querer, digo, venir a invertir, porque es lo que pretenden, ¿no? En su marco teórico vender estas empresas para atraer inversiones. Van a querer invertir en un país con tal grado de litigiosidad. Además, detenerme en las más importantes, desde mi perspectiva, YPF y Banco Nación son dos empresas superhabitarias. YPF, en los tres primeros trimestres de... Si miramos los primeros tres trimestres del 2023, tuvo el mejor balance después de impuestos de los últimos 25 años. Además, con la lógica, digamos, de empresa, de bandera, que tiene que tener YPF ahora a partir de la exploración a York, que está haciendo en Mar del Plata. Nosotros, digamos, si se ponen a estudiar el caso de Noruega, por ejemplo, cómo se industrializó apalancándose en sus recursos naturales por una empresa estatal, como es... O digo, por una empresa mixta, con participación del Estado, como es Equinor, me parece que es muy preocupante, insisto, espero que el Congreso esté a la altura de las circunstancias de esta ley, no prospere, porque estamos puertas de algo que luego cuesta... Nos cuesta muchísimo reconstruir a cada uno de los argentinos si sucede. Como decíamos antes, sucedió en la última dictadura militar, además con un gobierno, bueno, que a todos desapareció personas. Nos costó muchísimo durante la década del 90, y nos va a volver a costar a todos los argentinos una inmensidad si logran avanzar con sus planes de desguace del Estado, extranjerización y privatizaciones. Guido, muchas gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes, a disposición. Un saludo. Un saludo.